En mi canto le menciono a un amigo verdadero De aquí, de Zapata, Texas, es un amigo sincero Lenin Salinas se llama el mejor, el de los buenos En verdad yo se lo digo, no lo vean como cualquiera Si algo necesitan de él, háblenle, no se los niega He derecho en sus acciones y decente donde quiera Es un amigo tranquilo, no le gustan los problemas Pero si alguien lo provoca, es fogón con buena leña Lenin Salinas, tú eres un amigo donde quieras Su familia es muy activa, saben muy bien trabajar Disculpen, pero su nombre no lo voy a mencionar Buena suerte, le deseo que sigan triunfando más Con su familia, con cariño me despido Recuerda que allá en Río Grande siempre tendrás a un amigo Visitenlo cuando quieran, domicilio conocido ¡Gracias! 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 ¡An ПрOULDER! ¡And meets пожil acronyamos de río